La vigésimo primera edición del Seminario de Capacitación GDA CAF 23, Periodismo en la Era de la Inteligencia Artificial, desarrollado gracias a la colaboración estratégica entre la prensa gráfica, Grupo de Diarios de América y el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, reunió en El Salvador a un grupo de profesionales del periodismo para abordar los desafíos, oportunidades y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y otras tecnologías en el ámbito periodístico. Ernesto Cortés, editor general del Tiempo Colombia. Yo llevo asistiendo ya bastantes años a este tipo de eventos y son absolutamente enriquecedores porque no solamente se comparten experiencias, sino que se aprende mucho de las buenas iniciativas que tienen los medios de comunicación. Creo que todos de una u otra manera están innovando, sobre todo en esta era de nuevas tecnologías, hoy por ejemplo de inteligencia artificial. Creo que se generan espacios de conocimiento, pero también de intercambio de experiencias que todos podemos aprovechar. La jornada se estructuró con base en presentaciones de casos de estudio, analizando el uso de la inteligencia artificial por parte de periodistas y expertos. Asimismo, se destacaron ejemplos de contenidos premium y generados por inteligencia artificial en las redacciones del GDA, consorcio conformado por los 12 periódicos independientes más influyentes de Latinoamérica. Mauricio Cabrera, fundador de Storybaker. Es fundamental, como lo dije durante mi presentación, que el periodista aprenda a observar qué es lo que ocurre en las calles, cómo está interactuando la sociedad. Y cuando me refiero a eso, me refiero a entender que parte del periodismo, no sus valores, por supuesto, no sus principios, no sus códigos de ética, pero sí el modo en que llega a la sociedad tiene que modificarse a partir de lo que estamos viviendo. Y por eso estos espacios donde hay reflexión, donde hay intercambio de ideas, donde se crean o se detonan una serie de incitaciones para poder desarrollar nuevos productos, ideas, propiedad intelectual, son indispensables. Si no hacemos esto, el periodismo y los medios de comunicación seguirán en riesgo de no estar entre las preferencias o entre los usos y costumbres de la sociedad. El Seminario de Capacitación GDA CAF continuará este día, en su segunda jornada, con talleres prácticos destinados a proporcionar herramientas esenciales para la creación de contenido de valor y la conexión efectiva con las audiencias. Con información de Ezequiel Méndez, este es un informe para la prensagrafica.com.